hola bienvenidos al tema 8 la privacidad y el big data del curso imagina formación de big data bien en este tema vamos a es el tema 8 vamos a hablar sobre justamente eso sobre qué es la privacidad y cómo va a afectar el big data en ella sobre todo va a ser un tema dedicado un poco al debate es decir vamos a hablar sobre la compatibilidad existe acaso entre big data y seguridad cuáles son los riesgos actualmente más evidentes dentro del mundo de big data respecto a la privacidad también vamos a hablar un poco sobre buenas prácticas de privacidad y seguridad por parte de quienes contengan y tengan los datos y también vamos a hablar de hybrid ex bien pues vamos con el primero de los puntos big data y seguridad son compatibles el big data es un término que al finalmente a día de hoy podríamos casi entenderlo como una nueva generación de tecnologías y arquitecturas diseñadas para extraer el valor económico de una gran cantidad de información a través de la captación el descubrimiento y el análisis con gran rapidez de dicha información es decir básicamente lo que venimos hablando estos temas pero claro dada que esta información con la que se trata tiene una amplia variedad de orígenes entra el concepto de la seguridad es decir no sólo el tipo de datos es importante sino de dónde vienen y hay que asegurar también de alguna manera la privacidad de esos datos y esto es uno de los retos a los que se enfrenta la sociedad a nivel mundial a día de hoy puesto que todavía no hay una respuesta clara o por lo menos no parece haberla vamos a debatirlo obviamente para mantener esta privacidad se han ido creando los últimos años diferentes métodos a medida que se iba avanzando en la tecnología podemos separar digamos los distintos métodos que existen actualmente por las diferentes partes del ciclo de vida de lo que sería el big data la primera la generación de los datos no primer punto del ciclo de vida de big data es la siguiente el almacenamiento y por último el procesamiento tendremos que separarlo para entender cómo afecta la seguridad en cada uno de esos puntos para proteger la privacidad de los usuarios durante la fase de generación de datos se utilizan a día de hoy métodos que eviten la falsificación y además se añaden restricciones de acceso durante la fase de almacenamiento se utiliza se utilizan y se utilizarán técnicas de cifrado para que los datos no se puedan utilizar o usar en caso de que salten las primeras medidas de seguridad que se hayan establecido las técnicas de encriptado o mejor dicho de cifrado que existen actualmente se pueden dividir en tres grandes grupos uno que sería el ibe o identity based encryption después tendríamos el abe que es el attribute based encryption y el storage path encryption que sería la tercera o cifrado de ruta de almacenamiento para añadir incluso otro nivel de seguridad al cifrado toda esta toda la información que tenemos como sensible o confidencial puede digamos como bueno como podría ser al final una cuenta bancaria contraseñas todo esa información que al final entendemos como confidencial o sensible se guardarán dentro de bases de datos en la nube con niveles de cifrado y acceso mucho más restrictivos de lo que venimos estando acostumbrados por último en la fase ya de procesamiento que sería la tercera se incorporará el protocolo de seguridad llamado ppdp o privacy preserving data publishing es decir con este principio de seguridad o ppdp como se le llama por sus siglas se utilizan técnicas y se utilizarán por lo tanto técnicas para hacer que los datos anónimos como por ejemplo poder la generalización para hacer los datos anónimos de la mayor la mejor manera posible es decir nosotros tenemos una serie de datos que claramente vienen de determinados clientes o determinadas personas pero tenemos que hacer el esfuerzo una serie de técnicas que nos aseguren el anonimato de acuerdo como puede ser la generalización de los datos o simplemente la supresión de determinados datos que no no nos vayan a dar mayor información que simplemente el origen de los mismos estos mecanismos a su vez se pueden dividir en varios grupos dependiendo de las técnicas que se utilicen por ejemplo tenemos el big data processing el multi source data generation y el big data storage bien eso sería digamos esas tres como veis en la imagen en los ciclos vale entonces teniendo en cuenta toda esa información vale podemos decir que realmente existen muchos métodos distintos que vamos a ir viendo para asegurar la privacidad del usuario y por lo tanto la privacidad de sus datos al fin y al cabo no pero también obviamente el peligro existe y no existe sino no en cómo o de dónde se generan los datos sino en cómo se procesan es decir que qué procesamiento le damos a esos datos que hemos obtenido y sobre todo sobre todo cómo se almacenan porque al final los datos una vez almacenados es donde realmente está el dinero y por lo tanto podemos tener fallas de seguridad y esa información se filtre sin el consentimiento de quien nos haya dado la información previamente por lo tanto la privacidad dentro del big data sólo es un problema si los que gestionan esa información lo hacen de una forma inadecuada es decir no podemos entender el big data como algo inseguro sino algo que es seguro siempre y cuando se utilicen los métodos adecuados y se avise de alguna manera a las personas que nos ofrecen esa información si una empresa por ejemplo quiere que sus datos y la privacidad de los usuarios de su negocio no esté en peligro debe de gestionar correctamente estos datos y ponerlo en manos de profesionales del sector personas que sea que estén profesionales profesionalizadas en el sector y no en no relegar esta tarea en cualquiera escatimar en recursos en algo al final tan importante suele acabar siempre en brechas de seguridad conoceremos algunas de ellas y si nos paramos a pensar en las noticias de los últimos años no obstante la privacidad y la seguridad digamos al cien por cien no existe tampoco podemos decir que es cien por cien seguro puesto que siempre se encontrará alguna manera de escabullir nos y conseguir los datos vale es decir el humano es por defecto curioso y siempre va a encontrar alguna manera y siempre al final la seguridad garantizada del cien por cien no va a existir pero siempre tenemos que acercarnos al cien por cien de la seguridad actual a día de hoy y si podemos incluso adelantarnos al futuro mejor siempre van a la gente va a poder digamos personas empresas van a poder acceder a los datos si se lo proponen en algún momento lo importante por lo tanto será tener medidas no sólo de seguridad sino también de contención bien cuáles son los riesgos más evidentes a día de hoy con respecto a la privacidad dentro del mundo del big data bien los problemas más evidentes que pueden al final sufrir las empresas o las organizaciones a la hora de trabajar con datos de big data son el primero todos como es obvio una brecha de información es decir una information leak una fuga de datos o simplemente una venta de datos desprotegidos o venta de datos incorrectos también podemos tener problemas en discriminación de datos también puede haber problemas de anonimato es decir que no exista el anonimato de los datos el análisis de los datos también puede ocurrir y digamos es un riesgo y es que no es cien por cien fiable siempre depende obviamente el tratamiento y la el entendimiento humano que se le puede dar a esos datos y luego también esto ocurrirá que las patentes o el copyright puedan empezar a perder cierto valor las brechas de datos ocurren vale cuando se accede a una información que tenemos almacenada sin tener autorización es decir nos la roban este robo puede ser interno dentro de la empresa o puede ser externo desde fuera de la empresa muchos de los casos de estos accesos se deben a que existe un software que por ejemplo pueda estar desactualizado que no tengamos la última contraseña actualizada de forma recurrente o directamente que las contraseñas sean demasiado simples o predictivas no es decir a día de hoy tenemos máquinas capaces a través de fuerza bruta de romper prácticamente cualquier contraseña y luego también el acceso a determinadas áreas privadas en redes no controladas o redes no seguras también puede ser una brecha de seguridad importante pero principalmente si recordamos ese ese virus llamado wanna cry hace no tanto tiempo verdad hace unos años en el cual por a través de una falla de una desactualización de no tener el equipo actualizada la última versión de seguridad de en este caso de windows permitía que los datos de una máquina que accedía a través de un enlace quedasen totalmente cifrados a expensas de ser descifrados a cambio de un pago eso afectó a las mayores empresas digamos a nivel mundial y en españa tuvo también obviamente su repercusión es decir siempre busquemos en este aspecto la seguridad sobre todo cuando nos manejamos con datos confidenciales este tipo de riesgo al final suele ser el más común de acuerdo es decir que nos roben los datos que accedan a ellos puesto que suelen digamos tener suele ser objetivo o blanco perfecto de hackers de sombrero negro black hat black hat hackers que son aquellos hackers que buscan un rédito económico son los mismos también tenemos los grey hat hackers que básicamente buscan fallas pero no tienen por qué lucrarse a veces sí a veces no y los white hat hackers o los de sombrero blanco serían aquellos hackers que o trabajan ya para una empresa o que cuando detectan una falla buscan a la empresa y se la digamos se la cuentan sin búsqueda de un rédito totalmente económico es decir no buscan sustraer los datos sino resolver el problema estos hackers de sombrero negro suelen chantajear a la empresa dueña de obviamente de la información y los datos y amenazarla con hacerla pública o simplemente con venderla esto obviamente a cambio de una cantidad generalmente muy elevada de dinero ha habido muchos casos conocidos como el que mencionaba antes de wanna cry pero los últimos años en cuanto a data leaks de acuerdo una de las más famosas ocurrió este año concretamente de 2020 a la empresa de nintendo a pesar de no ser una de las brechas que hayan afectado a más usuarios lo cierto es que nintendo el día 24 de abril sufrió una información lee con un data leak digamos un ataque a los datos que permitió que la información de 160.000 usuarios se viese corrompida destruida incluso a principios de este año microsoft también tuvo una brecha digamos increíblemente importante en su en su sistema descubriendo incluso información de cerca de 250 millones de usuarios a nivel global es decir nadie se libra algunas compañías se dedican a comprar y a vender información de usuarios como por ejemplo facebook el mayor problema que tiene esta información que compra y vende es que puede ser falsa es decir la falsedad de los datos lo que conduce muchas veces a que los algoritmos hierren y se equivoquen este riesgo se le conoce como data brokerage data brokerage o datos digamos venta de información falsa por este motivo las empresas deben asegurarse de que los datos que están comprando los datos que están vendiendo no sean fraudulentos es decir que no sean digamos erróneos el otro riesgo que estábamos comentando es la polarización o discriminación de datos dado que el big data trata de con información consistente en normalmente datos demográficos es posible también que las empresas generan algoritmos que perjudiquen a un sector de la población ya sea por edad por sexo por etnia al final aquí obviamente el civismo puede brillar por su ausencia o no esto obviamente es una responsabilidad de cada uno pero en efecto el big data puede llegar a tener esos efectos polarizadores en este aspecto lo que antiguamente era un privilegio que era el anonimato hoy en día a causa del big data es prácticamente una meta bueno inalcanzable a día de hoy lo que es la privacidad o el anonimato desaparecen casi por su totalidad al tratarse de tener conjuntos tan grandes de datos y de tantísima variedad ser anónimo en internet es casi imposible a pesar de que tengamos cuentas anónimas en redes sociales siempre se puede saber quién es aunque nos hagan creer lo contrario el análisis de big data no es completamente preciso es decir la precisión y digamos como de ajustados sean nuestros modelos algorítmicos va a depender de nuestra pericia a la hora de desarrollarlos pero es un problema que es patente es un problema que puede afectar tanto a clientes como a empresas es decir puesto que tratar con modelos de datos que no sean correctos se traduce por lo tanto en una carencia de confianza en los modelos puede ser digamos un problema digamos desde el punto de vista del consumidor hacia la empresa si yo veo que se están estableciendo una serie de mecanismos a partir de unos datos y están dando unos malos resultados puede que ocurra todo lo contrario si hemos puesto toda la carne asador en el análisis de datos y los tratamos mal o tratamos datos que son erróneos o falsarios tendremos todo lo contrario a lo que buscábamos y la desconfianza en nuestra empresa o en nosotros decrecerá el copyright o las patentes también van a carecer de valor al tratar con big data no porque nos sigan existiendo es decir el copyright existe las patentes siguen existiendo sino que al tratar de conjuntos de datos tan grandes comprobar la validez de una patente o si se está infringiendo el copyright en algún momento puede consumir muchísimo tiempo así que muchas veces no merece ni siquiera la pena comprobarlo debido a estos riesgos que estamos hablando de big data que están permanentes a la hora de trabajar con estos con estos datos la sociedad a día de hoy se enfrenta a los siguientes retos el primero el derecho a la privacidad es decir quién es el dueño de nuestra información y qué es lo que pueden hacer con ella esto bueno pues puede ser un motivo de suspicacia ante big data en la era de internet el avance tecnológico que hemos vivido desde los últimos 20 años o incluso diría incluso de los últimos 10 años es equiparable al que hubo desde 1800 a 1950 estamos hablando de 150 años de evolución en sólo 20 o 10 años esto obviamente implica que esta era de internet donde todo es público y se encuentra al alcance de todo el mundo la información esté por todas partes esto implica que cualquier compañía en cualquier punto del globo puede tener acceso a nuestra información lo queramos o no eso así es sencillo por ejemplo cada vez que nosotros accedemos a las cookies de una web por poner un ejemplo muy muy básico que ocurre nos preguntan si queremos aceptarlas o no pero en ningún momento aunque le demos a aceptar o a rechazar sabemos si realmente se están consumiendo esos datos como usuarios podemos analizarlo se puede ver a los ajustes del navegador de desarrollador y ver si nos están guardando cookies en esa dirección concreta pero en general la gente no lo mira y simplemente le dará a aceptar o a rechazar al final la seguridad de acuerdo es otro de los grandísimos retos por lo tanto entre las brechas de datos y los hackers en día cada día más peligrosos y crecientes el nivel de seguridad cada vez es más necesario que sea alto como podemos estar seguros por lo tanto de que nuestra información se encuentra en las manos adecuadas a día de hoy existen maneras por ejemplo de saber si nuestro nuestro email ha sido sustraído desde de alguna base de datos que haya sido comprometida hay webs que permiten saber todo eso podéis entrar y buscarlas la seguridad o la privacidad es decir que de que estamos hablando donde se encuentra el equilibrio entre privacidad y seguridad que es lo que premia antes la seguridad o la privacidad también otro reto importante que es la confianza es decir confiar en los que gestiona nuestra información lo va a hacer de una forma lícita o ilícita esto obviamente también será un reto social muy importante y tendremos que conseguir esa confianza obviamente ya en un plano meramente filosófico es ético es decir este salto evolutivo de la tecnología que al final nos devuelve a una a esa pregunta no que es la eticidad que podemos hacer a dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo con los datos el contexto también es muy importante contextualmente no es igual de importante una cosa para mí como podría serlo para otro para mí mi privacidad a lo mejor puede ser muy importante pero para otra persona que puede estar al lado mío podría ser todo lo contrario es decir es necesario definir en algún momento un contexto para que el uso de los datos que se encuentre en un terreno intermedio entre los usuarios o que sea de aceptación mutua también estamos hablando de que a día de hoy las fronteras son meramente ideológicas no tienen prácticamente sentido los datos no poseen una nacionalidad los datos fluyen igual que pueden fluir las personas a través de países sin barreras o pertenecen al final también a un dato a un país concreto esos datos al final tendremos que que de alguna manera asegurarnos de que respeten una ley que puede ser distinta a la de otros gobiernos a día de hoy la ley en un país puede ser totalmente distinta a la ley de otro y por lo tanto igual que fluyen también puede ser censurada esto hará que brillen por su ausencia ciertas restricciones o en todo lo contrario existan muchísimas restricciones a cómo se utiliza la información de los usuarios dependerá por lo tanto de cómo de cerrados geográficamente hablando prácticamente seamos de aquí a un futuro la transparencia es muy importante que haya transparencia en el uso que se le va a dar a nuestros datos es decir si de alguna manera los datos de las personas van a formar parte de determinados algoritmos la persona tendrá que conocerlo sí o no eso es importante como hasta qué punto es importante la transparencia es imprescindible cómo funciona saber cómo funciona el algoritmo internamente y qué datos está usando son preguntas que lanzó al aire y que en algún momento la humanidad como sociedad tendrá que responder buenas prácticas y privacidad de seguridad también este punto es muy importante porque en función de los riesgos y los retos que conllevan existen una serie de buenas prácticas que sí que podemos ya empezar a poner en práctica y por lo tanto intentar asegurar la privacidad de nuestros datos para que más o menos quede intacta podemos intentar asegurarlo por ejemplo podemos utilizar dentro de una empresa o a nivel personal podemos utilizar frameworks de propagación testados y que sean seguros podemos asegurar datos no relacionales podemos asegurar el almacenamiento de los datos y los registros de transacciones podemos filtrar y validar en points puntos de acceso también podemos ajustarnos a las normas y monitorizar a tiempo real el consumo de estos datos también podemos hacer uso del cifrado o homomórfico que también es interesante y comentaremos ahora y también es muy importante lo que es la criptografía el arte la ciencia la criptografía en el big data el control del acceso granular las auditorías de los algoritmos y la procedencia de los datos existen por lo tanto ciertos frameworks de propagación que son de forma distribuida que nos van a permitir trabajar con big data de una forma relativamente sencilla aunque tienen obviamente sus riesgos uno de los más conocidos es Hadoop por ejemplo que es propiedad de Apache y uno de los problemas que puede entrar en este tipo de frameworks es que vienen con mapeadores de datos de poca confianza o por información de múltiples fuentes distintas y por lo tanto puede llevar a algunos errores el cloud security alliance o csa recomienda a las organizaciones un procedimiento que asegure de la privacidad y la seguridad de que los usuarios sus datos no sean comprometidas comenzaría esta digamos esta estas recomendaciones comenzaría por utilizar métodos de autenticación de datos junto a los frameworks para asegurar de que las políticas de seguridad se están siguiendo posteriormente se debe desidentificar los datos es decir separar los datos que contienen información personal de los que de los que no de esta manera nos aseguramos de que la información no se ve comprometida aunque saliese a la luz esa información no sabríamos de quién es y por lo tanto ahí la persona originaria de los datos no tendría digamos atacada su privacidad a continuación habría que otorgar de alguna manera autorización de acceso a los archivos que contengan una determinada cantidad de políticas de seguridad y de esta forma asegurarse de que el código no seguro que tenga el framework no pueda filtrar datos al exterior es decir asegurarnos de que cómo va a utilizar los datos este este framework no en las bases de datos no relacionales es un digamos es un concepto que viene en auge en los últimos años y que digamos viene a compararse frente a las bases relacionales tradicionales las bases de datos tradicionales el problema de utilizar bases de datos no sql o no relacionales es que son vulnerables a la un tipo de inyección que la inyección no sql aunque bueno las bases de datos sql también tienen inyección sql no al final todo tiene algún riesgo como comentaba estos ataques que decía la inyección no sql se pasan a introducir bloques de código dentro de las bases de datos que sobre escriben los permisos que se tienen o que tienen ciertos usuarios dentro de la base de datos esto todavía es algo que existe y que no se está controlando como debería la csa de acuerdo tiene una lista de medidas concretas para prevenir los ataques de inyección no sql van desde cosas tan básicas como el cifrado de contraseñas a través de diferentes métodos de hashing hasta los phasing methods los cuales exponen scripts de tipo cores es decir de digamos de diferentes diferentes cuando tenemos diferentes orígenes de datos o diferentes orígenes de comunicaciones nos evitamos que lo que hacemos es inyectar el código dentro de la base de datos a través de peticiones http básicamente intentamos o exponen de acuerdo estos scripts de manera pública para poder asegurarnos de que no tengamos un riesgo concreto también el almacenamiento de la información es algo importante en el big data puesto que es un tema muy sensible y requiere fuertes medidas de seguridad es recomendable además que cuando se intenta acceder a la información que ya está almacenada se haga a través de mensajes que estén obviamente firmados que se destruyan cuando cumplen su función y sobre todo que sean únicos para cada documento una práctica muy útil de acuerdo para poder comprobar si ha habido algún acceso no autorizado dentro de una base de datos se llama bueno san dr o s u n dr que vendría a ser secure and trusted data repository y se utiliza para detectar la modificación de archivos sin autorización a través de diferentes formatos también existen los diferentes sistemas de hashing o de hasheo en los cuales dos documentos simplemente contener una coma de diferencia generan un valor distinto y tenemos diferentes formatos como esa de 250 bueno existen existen varios y lo que se hace es básicamente generar un código concreto que es lo que podemos asegurarnos es de que ese documento no ha sido modificado ni una coma ni un solo carácter del mismo es muy importante validar por lo tanto y filtrar también los endpoints de una aplicación es decir los puntos de acceso a los cuales nosotros podemos hacer peticiones digamos para recuperar información porque permite digamos que si validamos y filtramos podremos utilizar certificados al final más confiables una forma de implementar esto es que el acceso a tu plataforma solo se puede hacer a través de por ejemplo un device o mobile device management un MDM de acuerdo con esta herramienta puedes gestionar todos los dispositivos que pueden acceder y tú les das acceso un MDM es algo que puede ser muy interesante por ejemplo en determinadas organizaciones para acceder a través de los datos únicamente a través de aquellos dispositivos que tú hayas filtrado bien ajustarse también a las normas marcadas por las leyes siempre suele ser un trabajo relativamente difícil para empresas cuando sobre todo hay grandes conjuntos de datos como puede ser Big Data la mejor forma de hacerlo es a través de un seguimiento en tiempo real es decir que los datos que se están haciendo analíticas mediante herramientas externas como podrían ser IPsec o SSH al usar estas herramientas puedes al final desplegar sistemas de seguridad sobre el firewall que estés utilizando obtener registros de los accesos pero lo más importante es que podremos implementar controles sobre los distintos niveles de nuestra plataforma esto hará que nuestro sistema sea mucho más confiable el cifrado homomórfico es una forma de cifrado que permite a los usuarios utilizar los datos sin necesidad de descifrarlos previamente este método es muy recomendable también y utilizarlo por lo tanto es más que óptimo para almacenar y procesar información que vayamos a guardar en la nube así se consigue evitar que partes externas puedan revelar información si son capaces de acceder a ella es decir independientemente del lado al que se ataque no tendrían acceso a los datos reales puesto que estarían o seguirían cifrados hemos hablado anteriormente de los protocolos de cifrado que se recomiendan implementar vale hemos comentado algunos y vamos ahora digamos de alguna manera a profundizar sobre ellos en la fase de almacenamiento vale pero antes de poder implementarlos obviamente se recomienda utilizar un protocolo concreto un protocolo de búsqueda simétrica o lo que se llamaría un ss y por sus siglas en inglés como es lógico que este este protocolo nos va a permitir realizar peticiones a los datos cifrados y para devolvernos un valor booleano un verdadero o falso una vez hayamos implementado este protocolo podremos comenzar a cifrar los datos mediante una cifra un sistema de cifrado relacional este tipo de cifrado nos permite comparar información sin tener que descifrarla o descifrar los datos o compartir claves vale que si digamos que es la forma habitual con la que trabajamos el ibe nos facilita el trabajo de gestión de las claves lo que serían públicas permitiendo que el texto plano se cifre y se use directamente como clave para un documento concreto en cambio el abe o por otro lado el abe con este tipo de cifrado nos permitiríamos introducir mecanismos de control de acceso dentro de un de un esquema ya cifrado previamente el control de acceso es uno de los pilares de la privacidad la seguridad de las plataformas tanto en big data como otros tipos es imprescindible el control de acceso por lo tanto se puede resumir en dar y restringir el acceso a determinadas personas o usuarios concretos que decidamos nosotros para nuestra plataforma existe una serie de pautas que podemos seguir para poder saber cuándo debemos dar acceso a ciertas personas y cuándo debemos quitarlo normalizar elementos mutables o desnormalizar elementos inmutables sería el primer punto llevar un seguimiento a los requerimientos de privacidad y asegurarse de que simplemente como deben tercer punto tener distintas etiquetas en función de los distintos roles de cada usuario para determinar qué tiene acceso cada uno de ellos llevar obviamente un control de los datos de administración y también utilizar un sistema de inicio de sesión único es decir que no exista la múltiple sesión a esto se le llama single sign on o sso por las siglas en inglés que se traduciría literalmente en inicio de sesión único las auditorías de código algoritmo y datos son extremadamente necesarias cuando trabajamos con seguridad en big data especialmente después de haber sufrido un ataque en caso de que hayamos padecido un ataque una auditoría es imprescindible las auditorías nos permiten de alguna manera mantener la integridad y confidencialidad de los datos de los usuarios los resultados de las auditorías además deben guardarse en un lugar independiente a la plataforma y tener acceso granular incorporado es decir no todo el mundo tendrá el acceso existen herramientas de acuerdo que nos facilitan este esta tarea como podría ser el elastic search logstat y ivana que todo junto se llama elk la procedencia de los datos en big data es esencial puesto que si los datos que utilizamos en nuestro algoritmo para determinar ciertos targets para un negocio son no son los adecuados y esos datos son fraudulentos todo el sistema no funcionará como debe por tanto también es importante y aquí es donde entra el concepto también de hybrid x vale hybrid text es un modelo de ejecución de confidencialidad y privacidad dentro de un ámbito de computación en la nube se ejecutan copias de seguridad y bueno copias de la nube de la empresa pero pública para poder hacer pruebas sobre los datos de la nube sin poner en compromiso la integridad de la plataforma lo que digamos no sólo se utiliza la versión pública de la nube para hacer las pruebas que tengan que ver con la información no sensible de la plataforma mientras mientras que las pruebas sobre la información de confidencialidad se hacen sobre la versión privada es decir sólo hay una versión pública para hacer las pruebas que tengan que ver con información no sensible mientras que la privada sería la digamos la importante para hacer esas pruebas de confidencialidad este tipo de enfoque de alguna manera nos va a permitir tener mucha más seguridad sobre la integridad de nuestros datos en nuestra plataforma existen diferentes bueno concretamente cuatro categorías de hybrid x map reduce que nos habilita digamos nuestro tipo de aplicaciones y bueno obviamente se puede usar tanto en nube pública como nube privada estamos hablando obviamente de servicios en la nube verdad tenemos el map hybrid tenemos el vertical partitioning tenemos el horizontal partitioning y también tenemos el híbrido o híbrido el map hybrid como podréis ver en la imagen es la fase de mapeo que se ejecuta tanto en la nube pública como en la privada mientras que la fase de reducción de los datos es decir la extracción de los datos se ejecuta sólo en una de las dos nubes como veréis tenemos el cloud 1 y el cloud 2 y lo que es el reduce es decir la digamos la reducción de los datos se va a realizar sólo en una de ellas en cambio en el vertical partitioning el mapping de acuerdo el mapeo de datos y la reducción el reduce se ejecutan en la nube pública utilizando información pública como input y posteriormente la mezcla con otra información almacenada dentro de también de la nube pública este proceso se lleva a cabo de forma equivalente en la nube privada puesto que ambos procesos están aislados unos de otros digamos que el vertical partitioning es aislar la nube pública de la nube privada con que nos quedemos con eso es más que suficiente como podéis ver en la imagen luego el horizontal partitioning es que la fase de mapeo de los datos se realiza en la nube pública mientras que la reducción se realiza en la nube privada como se puede ver en la imagen son diferentes metodologías en la categoría hybrid de acuerdo digamos ya sería la siguiente como podéis ver en la imagen tanto el mapeo como el reduce se ejecutan en ambas nubes parecería en este caso al vertical pero en este tipo de hybrid x tiene una ventaja y es que permite la transmisión de los datos entre unas nubes tanto la privada como la pública bien esta estructura de acuerdo es la que tenemos que decidir dentro del tratamiento del procesamiento de datos en la nube y hybrid x uno de elegir uno de los cuatro modelos hará que tengamos digamos una estructura mucho más segura mucho más confiable y por lo tanto llegar o acercarnos a la privacidad de los datos y a evitar que por lo tanto nos veamos comprometidos y podamos perder esa información en algún momento dado un ataque de alguna persona malintencionada esto ha sido el tema 8 privacidad y big data del curso de imagina formación nos vemos en el tema 9